Es seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer De la magia que tiene cantar y de ser quien quieres ser Ya no importa que pueda pasar, sino lo que tú has de hacer El color que uses al pintar, lo que piensas y el pincel Sé que existen no endeseadas y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Y donde quieras yo voy